¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos traen hoy día que vienen caracterizados de esta forma? La idea de esto es representar un poco el amor que tenemos por la danza y que lo vamos a disfrutar hasta el último, hasta el último, hasta el último de los días. ¡Buenísimo! Chicos, ¿están listos? ¡El escenario es suyo! ¡Suelta la música! ¡Suscríbete al canal! 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 algo único, que vengan acá no a mostrar pasos de baile o lo buenos que son, sino que muestren una propuesta, muestren que son artistas, muestren que tienen un corazón gigante, lleno de creatividad, lleno de fuego, lleno de ganas de mostrarle al mundo algo que quizás no han visto. Y lo de ustedes, la presentación de hoy día fue genial, fue increíble. Nos reímos, nos sorprendimos, disfrutamos. Vimos también sus destrezas, vimos también cómo metieron locking, hicieron acrobacia, metieron diferentes movimientos de los bailes urbanos, también pusieron su sello. Si vamos a seguir viendo este tipo de presentaciones, los queremos acá. Tienen corazón de imparable. Bienvenidos, nos vemos al final del programa. Adelante, por favor. Los gemelos de Cuba y los nicos. Vinieron especialmente desde Cuba a pararse al escenario de imparables. Lo apreciamos. Tomando un poco lo que decía Raúl Denante, cuando se para sobre esta tarima un bailarín profesional, uno espera que demuestre que es un bailarín profesional, y que tiene años encima, y que sabe cómo mostrarlo, sabe qué hacer para brillar. Ustedes demostraron eso hoy día. Ahora viene la difícil decisión, porque no hay cubo para las dos parejas. Entre ustedes dos hay un cubo. La dupla clasificada es... ¡Bienvenidos e imparables! ¡A los nicos! ¡Bienvenidos e imparables! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos e imparables! ¡Bienvenidos e imparables! Gracias.